Tarde o temprano, los fabricantes de ordenadores tuvieron que decidirse por la adopción de determinadas normas, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los sectores industriales. En el caso de la informática cabe afirmar, sin miedo a equivocaciones, que las normas o estándares resultan imprescindibles, dada la gran cantidad de equipos que constantemente estaban llegando al mercado. En un principio, cada fabricante diseñaba sus productos condicionado por una serie de factores, como la disponibilidad de tecnologías, componentes, costes de producción y otros. El problema, a medida que la informática de consumo fue relevándose como un hecho irreversible, quedó patente en la posibilidad de una situación de pura anarquía que a nadie beneficiaba, dada la incompatibilidad entre los diferentes equipos de cada fabricante. Pero por otra parte, el usuario de un equipo fabricado por una compañía cualquiera, únicamente podía abastecerse en lo sucesivo con productos de la misma compañía, ya que eran los únicos que podían valer para su ordenador a la hora de expansionarlo. La dependencia era total. La situación podía agravarse si el fabricante quebraba o decidía retirarse del negocio, ya que entonces, las personas o entidades que habían adquirido ordenadores de una determinada marca quedaban abandonados a su suerte. La avería, o dificultad más trivial, había de ser resuelta de modo completamente diferente a los servicios de soporte y mantenimiento que hoy son comunes a todo vendedor de ordenadores con un grado mínimo de seriedad. Para solventar este tipo de situaciones, se construyeron diversas entidades internacionales. Su cometido era el de revisar, probar, catalogar y emitir informes y recomendaciones sobre los componentes físicos y lógicos. El objetivo era que a la hora de fabricar ordenadores se siguieran unas pautas comunes, que es lo que se entiende como normas estándares. Una de las primeras normativas en este sentido fue el código ASTI. Una vez que diferentes comisiones consiguieron ponerse de acuerdo sobre la manera más conveniente de representar la información, continuaron con sus proyectos y con sus desarrollos, que se fueron implantando en la industria de la informática. Anteriormente, una combinación de bits podía significar cosas diferentes para ordenadores diferentes. Mientras que en nuestros guías, la mayor parte de los equipos cumplen el citado estándar ASTI. Por su parte, resultan dignas de mención, asimismo, entidades como el Comité Consultor Internacional de Telefonía y Telegrafía y la Asociación de Industrias Electrónicas, por su labor desarrollada en el campo de los interfaces y las comunicaciones. Punto antevista. Antes de referirme a algunas de las normas físicas de los ordenadores actuales, creo que es preciso definir el concepto de norma o estándar como todo elemento de uso común. Se consideran estándares informáticos cuyas características han sido definidas por organizaciones internacionales. Esto es válido, principalmente, en ordenadores personales y sistemas no migrantes. Por lo tanto, la estandarización, de todos modos, supone una serie de ventajas, tanto para el fabricante como para el usuario final. Para el primero, conlleva el beneficio de utilizar componentes que no necesitan apenas puesta a punto. Al mismo tiempo, el diseño del sistema es más fácil y rápido, ya que no es rigurosamente necesario inventarse un procesador o una serie de interfaces o un sistema operativo, sino que basta con elegir entre los ya existentes. Ella aumenta, en términos generales, la fiabilidad de la máquina al estar demostrado el rendimiento de sus componentes en otros equipos conocidos. Respecto al usuario, la estandarización facilita la selección de los equipos de entre la avalancha de sistemas que ofrece el mercado. La posibilidad de que un ordenador pueda valerse dispositivos periféricos construidos por diversos fabricantes aumenta la capacidad potencial de la máquina. Y lo que es mucho más importante, libera a su propietario de la esclavitud y del riesgo que supone depender de una sola compañía. De cada mercado, cabe asimismo afirmar que la existencia de estándares es un elemento de estabilidad y seguridad, como factor indispensable que hace posible el desarrollo de nuevos productos. Es un hecho que los estándares fomentan la competencia entre los fabricantes y, por tanto, estos tienden a ofrecer mejores productos a precios menores. De su grado de estandarización, depende en gran medida que el sistema completo pueda considerarse a su vez más o menos estándar. En los años 80, los más empleados fueron el Z80 y el 6502 en la categoría de 8-bit. Sin embargo, son los procesadores de 16-bit, como fueron el Intel 8086 y el 8080, el más fuerte estándar aceptado por la industria informática, dando lugar a una generación de ordenadores personales de características muy semejantes con la posibilidad de compartir los mismos periféricos y software. Actualmente, también de la luz, máquinas muy avanzadas provistas asimismo de procesadores de la familia 68000 de Motorola, con arquitectura interna de 3-bit de OSI. Otros importantes elementos estandarizados son los interfaces para comunicaciones, el de R032, IE488 y los sistemas operativos como el CPM, el MC2 y un caso más moderno, el Ionix. Lo que repercute en la posibilidad de un software estándar de calidad suficientemente demostrada, sin olvidar los lenguajes y herramientas de programación.